¿Y te acordás? Somos lo que siempre hemos sido Amigos Que ganamos cuando mucho hemos perdido Somos lo mismo Porque peleamos contra el mismo enemigo Y yo sigo hasta el final Y tú siempre estás conmigo Hemos caído pero no nos han vencido Ecuador, ¿cómo dices? Yo soy ecuatoriano, sí señor Y tú eres ecuator Ecuador, ecuatoriano Con un solo corazón Eres mi alma ecuatoriana Soy tu sangre y tu color Somos dos enamorados Un día y otro uno Yo soy ecuatoriano, sí señor Y tú eres ecuator Ecuador, ecuatoriano Pero en una piel de sol Hoy me canto ecuatoriano Porque soy de tu amor Ecuador, ecuatoriano Tú, mi vida, yo, tu voz Yo soy ecuatoriano No sé por acuatoriano жición LED, sé por acuatoriano No es ecuatoriano Yo soy guatoriano Duriano Ansío seguir colgando tu lodo en un pedestre Y conmigo empujando nuestros sueños y delirios País querido, son el mundo siempre alegre, siempre unidos No hay espacio para el reo ni el olvido Yo soy valorado, sí señor, y tú eres mi Ecuador Ecuador, Ecuador, con un solo corazón Eres mi alma, Ecuador, soy tu sangre, tu color Somos dos enamorados, tú mi tierra y yo tu flor Yo soy Ecuadoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador Ecuador, Ecuadoriano, de ninguna piel del sol Hoy te canto ecuatoriano, porque soy Ecuador Ecuador, ecuatoriano, tú mi vida con tu voz Yo soy Ecuadoriano Ecuadoriano, oh 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 Yo soy Ecuadoriano Soy Ecuadoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador Muy bien, muchas gracias, verás a la próxima Muchas gracias, no volveremos a vernos La invitación de un rey a su marco, muchas gracias Yo soy un rey a su marco, yo soy un rey a su marco Hoy te canto cuatro años porque soy el rey a su marco Hoy te canto cuatro años porque soy un rey a su marco Hoy te canto cuatro años porque soy un rey a su marco